Cuando se trata de China, ya todos sabemos que la agricultura ha sido una industria vital desde la antigüedad hasta la actualidad. En aquel entonces, más de 300 millones de agricultores trabajaban con herramientas que requerían un arduo esfuerzo físico. No obstante, el gigante asiático ha ocupado el primer lugar de la producción agrícola mundial, principalmente en la producción de arroz, trigo, papas, etc. En los últimos años, gracias a la inteligencia artificial, el sector agrícola ha sufrido muchos cambios. Desde robots que detectan enfermedades y plagas, hasta aplicaciones móviles para monitorear los cultivos a través de drones que se encargan del riego o la fumigación. En este video te revelaremos cómo la tecnología ha venido revolucionando la agricultura china y cuáles son los planes de desarrollo agrícola para el futuro. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, IA, los Big Data y las redes 5G están transformando la agricultura china y ayudando a minimizar la inmigración de los campesinos hacia las ciudades. En los últimos años, China ha dado prioridad a la aplicación de las nuevas tecnologías en el mundo rural y a la automatización de los procesos de cultivo, aunque su presencia en la agricultura todavía esté lejos de la de otros sectores de la vida cotidiana del país. Queda todavía bastante para convertir la mayor agricultura del mundo en una huerta digital automatizada, que permita a un país con el 5% de la superficie cultivable mundial alimentar a sus 1.400 millones de habitantes, lo cual es el 15% de la población mundial. Según el Plan de Desarrollo Agrícola 2019-2025, el gobierno chino pretende digitalizar el campo en los próximos 5 años hasta alcanzar una cobertura 5G del 70% y conseguir que las nuevas tecnologías representen al menos el 15% de valor añadido agrícola. Robots que detectan enfermedades y plagas y ayudan a pastorear animales, aplicaciones móviles para monitorear los cultivos, drones que se encargan del riego o la fumigación e imágenes por satélite para prevenir desastres naturales, son algunas de las tecnologías que ya se emplean. En Xiong, un condado montañoso de la provincia de Guichou, en el remoto sur de China, La Corporación Estatal de Investigación y Desarrollo recaba y gestiona datos de las cooperativas agrícolas y las explotaciones familiares locales, además de sobre las diferencias de los consumidores o los canales de distribución. Gracias a los macrodatos y la IA, pueden conocer en tiempo real la evolución de los cultivos, cuáles son las demandas de los consumidores o qué tipo de pesticidas recomendar. La Corporación Estatal trabaja con las plantaciones locales de kiwis, uno de los principales productos del condado, que abarcan una superficie montañosa de más de 11.000 hectáreas. Esta también se encarga de establecer los precios de venta a los distribuidores, con macrodatos que calculan la media nacional y el precio en mercados. Se dice en el condado que si cultivas kiwi en diferentes alturas, tendrán diferentes tamaños y sabores. Esto lo establece el sistema que analiza dónde puedes plantar las frutas según su estándar. Casi todas las plantaciones de kiwis, la mayoría agrupadas en cooperativas, tienen instaladas cámaras de video que permiten identificar en tiempo real las plagas y el grado de maduración del producto. La red de Big Data de Siuwen, que está conectada con la base de datos del Ministerio de Agricultura, consta de 1.656 nodos que contienen toda la información de la cadena industrial, desde los datos de las plantaciones y las observaciones de los campesinos a las de los almacenes o las tiendas de fertilizantes. Hasta ahora solo han completado 300 nodos, por lo que necesitan todavía gestionar la información de otros 1.300 para que el sistema funcione a la perfección. A través del código QR incorporado a los kiwis, realizan encuestas a los consumidores para conocer sus preferencias. Los directivos utilizan la aplicación móvil para consultar los datos. Mientras que para los campesinos se ha desarrollado un mini programa de la aplicación de mensajería WeChat en el que pueden introducir y consultar la información. De esta manera se conoce cuánto y qué compra en las tiendas de fertilizantes y pesticidas cada agricultor, el cual debe identificarse personalmente en los establecimientos. Se afirma que la tecnología aplicada a las plantaciones de kiwi ha posibilitado que 645 personas saliesen del umbral de la pobreza en 2019 en el condado, entre los 360.000 habitantes. El mini programa de WeChat conectado a la estación meteorológica local permite a los campesinos descubrir enfermedades y plagas de los kiwis en tiempo real, así como los cambios en la composición del suelo o las previsiones de la velocidad del viento, lluvias o temporales. En otras partes de China se emplean también cada vez más drones. Los drones pueden reducir el uso de pesticidas en un 30 o un 40% según los expertos. A través de los dispositivos de IA e internet en la agricultura se obtienen datos como la temperatura, la humedad o el nivel pH de la fruta, permitiendo a los campesinos monitorear los cultivos y reaccionar de inmediato en caso de emergencia. La tecnología ha potenciado la orientación de los agricultores y mejorado la cantidad y la calidad de los cultivos. Según la Administración del Ciberespacio de China, la provincia de WeChat construyó el pasado año 49 centros y más de 8.000 estaciones de servicio rural de comercio electrónico, que China prevé que distribuya el 15% de la producción agrícola en 2025. Si este video ha sido de tu agrado, recuerda darle like y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.